¡Hola Corofilos! ¿Qué tal? Bueno, pues este vídeo va a ser muy cortito, no voy a explicar nada esta vez Simplemente era para informar que como todos sabéis, y yo también Dentro de poco, si Dios quiere, llegaremos a mil suscriptores Y la verdad es que tengo muchas ideas pensadas, tengo muchas cosas que espero que os sorprendan Y la verdad es que como yo sé que este canal es de todos y es gracias a vosotros por lo que ha crecido Quería que también formara parte de ello, entonces este vídeo es básicamente para los que no están suscritos todavía Porque supongo que alguno habrá que no se haya suscrito todavía, aunque sigan mis vídeos Pues que lo hagan, que estará por aquí abajo, en el botón rojo de suscribirse Y los que estéis, pues simplemente comentadme por aquí abajo, en los comentarios, que queréis que haga para celebrar estos mil suscriptores Que espero que sigan creciendo más y más Y nada, pues participar de ese modo, que yo voy a tener en cuenta todos los comentarios Todo lo que me comentéis, y espero que seáis muchos los que participéis en esto Y así poder hacer un buen especial de mil suscriptores Así que nada chicos, era simplemente para eso, porque yo creo que para mí es importante Que todos pongáis vuestro granito de arena Para hacer un poco más especial el vídeo del especial de los mil suscriptores Así que nada chicos, dentro de muy poco nos vemos, si Dios quiere Y nada, espero que os guste el especial La verdad es que tengo muchas ideas, pero no sé cómo unirlas todavía, estoy en ello Y bueno, pues todos vuestros comentarios, todas vuestras ideas serán bienvenidas Me vale cualquier cosa, así que nada, yo voy a aceptar cualquier cosa Y voy a intentar que todos quedéis satisfechos Así que nada chicos, lo dicho, muchas gracias por todo A ver si, ojalá y siga creciendo esto Y la verdad es que me motiva mucho seguir haciendo vídeos Y ver que me apoyáis, sobre todo, es lo que más me gusta Así que nada chicos, muchas gracias por todo lo dicho Y nos vemos en el siguiente vídeo, hasta luego chicos